Con nada comparo cuando tú me besas Con esa fronquita hermosa y perfecta De veras me atrapas con esa mirada Me encantan tus uñas que marcan mi espalda Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegras mi vida con cada palabra Me pones nervioso con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente Ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa Y toda perfecta Cuando tú me besas Ya no hay más tristezas